podemos tener un espacio vamos a tener un espacio para contestar preguntas y esto se está grabando según tengo entendido Andrea acabamos de iniciar grabación perfecto entonces si alguien lo quiere consultar después pues bienvenidos cuando hablamos con Carlos hace algunas semanas definimos este tema consideraciones críticas en cirugía refractiva y es hablarles a ustedes de lo que puede ser la toma de decisiones en cirugía refractiva tanto pre quirúgicamente como intra quirúgicamente y algunas consideraciones del paciente y en el posoperatorio entonces vamos a tratar de tener en cuenta detalles muy pequeños y detalles grandes en el transcurso de la charla, no tengo ningún interés económico y hay algunas condiciones que son indiscutiblemente importantes para poder determinar si al paciente se le ofrece cirugía refractiva obviamente la estabilidad refractiva que viene de la mano con la última con la edad del paciente es conveniente tener en cuenta siempre que salvo casos muy especiales uno puede ofrecer cirugía refractiva a un paciente de tal vez menos de 21 o 22 años porque ese es el momento en una miopía digamos moderada en el cual se estabiliza el defecto refractivo y obviamente esa estabilidad está tanto en el tiempo como en la magnitud del defecto se dice que estabilidad hace referencia a la progresión de menos de 0.5 de dioptría en un año de observación entonces si nosotros conocemos a un paciente desde los 18 17 años y lo estamos analizando anualmente pues podemos comparar esos datos y hacer nuestra refracción para saber si el paciente ya está estable o sigue cambiando obviamente la magnitud del defecto refractivo también es importante en virtud del consumo de tejido y en virtud de la calidad visual vamos a ver más adelante como defectos refractivos muy grandes tal vez es mejor ofrecer otro tipo de cirugía refractiva recuerden que los principios de la cirugía refractiva son nueve hay nueve formas de hacer cambios refractivos en el ojo y aquí solo vamos a hablar de la cirugía refractiva con eximer láser entonces pues si el paciente no clasifica para cirugía con eximer láser pues podemos abordar cualquiera otro de estos estos principios más adelante pero aquí le doy cabida a algunas preguntas que yo siempre hago obligatoriamente y esas preguntas bueno aquí dentro de los hábitos visuales ahorita voy a ahondar en algo más pero es importante siempre la proporción de visión cercana de visión a distancia porque no todos los requerimientos de los pacientes son iguales aun cuando en este momento la mayoría de las personas se ven abocadas a la utilización de pantallas entonces tanto de computadoras tanto como de celulares y sobre todo de tabletas entonces tenemos que ver cuánto el paciente utiliza esa visión cercana a visión lejana estas son las preguntas obligatorias a todos los pacientes yo les digo les hago estas cuatro preguntas en primer lugar cuántas horas al día está en pantalla antes yo preguntaba cuántas horas al día trabaja en computadora pues ahora la mayoría de las personas trabajan en celular y entonces André ¿puedes silenciar ese micrófono? Sí señor lo estoy buscando no encuentro quien tiene el micrófono abierto el doctor Guillermo Sánchez ok ya lo vi listo disculpe doctor gracias cuántas horas en pantalla y al decir pantalla pues incluimos todas las pantallas porque sorprendentemente me he dado cuenta que después de la pandemia muchas de las personas ya no solo trabajan en computador en laptop o en PC sino trabajan mucho en celular y hay que tener en cuenta que entre más pequeña sea la pantalla mayor esfuerzo discriminativo demanda ese oficio ¿sí? entonces no es lo mismo estar tres horas en la pantalla de la computadora que tres horas en la pantalla del celular se estima que después de la cuarta hora de uso continuo de la pantalla el paciente empieza a presentar algunos síntomas visuales asociados hay que siempre aclararle al paciente que el uso de las pantallas no va a dañar la visión que esto no lo va a dejar ciego ni va a tener ninguna complicación pero si es una condición visual exigente en la que el paciente experimenta resequedad enrojecimiento y cansancio es lo que se conoce con el nombre de síndrome de fatiga visual crónica por computador entonces hay algunas medidas que hay que decirle al paciente que las puede utilizar incluso después de que se opere y aquí hay que dar cabida a la primera observación al paciente hay que decirle que en algún momento bajo alguna circunstancia si es necesario puede llegar a necesitar unas gafas de descanso yo siempre le pongo ese título gafas de descanso y le explico pueden ser unas gafas con un poquito de aumento o unas gafas con un filtro determinado que ayude para que mejore la experiencia en el computador la segunda pregunta es rara yo a todos los pacientes les pregunto si tienen rinitis además de preguntarles si se rascan o se tocan los ojos ¿por qué lo hago? porque me he dado cuenta que los pacientes de conjuntivitis alérgica más difíciles de tratar son los pacientes que tienen rinitis activa y estos pacientes incluso tienen la tendencia cuando la rinitis está activa a frotarse los ojos dormidos entonces una de las condiciones que yo le impongo al paciente por las buenas o por las malas para poderse operar es que no se puede tocar los ojos bajo ninguna circunstancia y si tiene alergia asociada como yo creo que ustedes en el Medellín tienen igual que nosotros en Bogotá la contaminación es uno de los antecedentes más importantes para que el paciente tenga alergia entonces siempre pregunto si tiene rinitis en este momento uno de mis grandes amigos es un otorrino me acerqué a él porque es especialista en alergia y vi cómo estos pacientes con un rinitis activa cuando están tratados por él mejoran rápidamente la parte de alergia conjuntival entonces a todos los ánimo para que existen un otorrino cercano y que le remitan esos pacientes en donde pueda haber sinusitis donde pueda haber rinitis donde pueda haber cualquier tipo de proceso alérgico a nivel de la vía respiratoria superior siempre siempre pregunto por cómo ve usted en horas de la noche obviamente con la corrección ya sea los lentes de contacto o las gafas y es interesante que lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva cómo el 25% de los pacientes tienen fenómenos en tópticos nocturnos por diferentes causas recuerden que los pacientes miopes ven mal de noche está descrita esa miopía nocturna en la que al dilatarse la pupila se miopiza un poco más y decae la calidad y la cantidad de la visión entonces eso por favor indáguenlo pero además anótenlo en la historia clínica uno no sabe en qué momento un problema de calidad visual lo puede afectar como lo vamos a ver más adelante en un ejemplo delicado y una pregunta que también animo a todos a hacerla independientemente de la edad del paciente es ¿ha usado isotretinoína? y soy muy específico en preguntar ¿durante cuánto tiempo y qué dosis diaria ha tomado? porque la isotretinoína ustedes saben que está relacionada con la parte de secamiento en este momento muchos muchos pacientes toman isotretinoína en pacientes jóvenes que son la población más interesante para cirugía refractiva y esto está relacionado con procesos de desecamiento de la superficie ocular entonces anoten eso siempre en sus historias respecto a los defectos pues tenemos los defectos leves moderados y altos tanto en la parte astigmática como en la parte hipermetrópica pero siempre hay que seguir una regla y esa es una regla muy antigua recuerdo que mi profesor el doctor Virgilio la decía desde que yo era residente y es evitar ablaciones de más de 100 micras y ustedes saben a través del programa del láser o a través de diferentes calculadoras cuánto van a ablacionar por defecto refractivo y pueden jugar con la zona óptica y pueden jugar con la esfera o con el cilindro entonces siempre tengan en cuenta que las ablaciones prudentes están dentro de ese rango hasta las 100 micras y más adelante vamos a ver algunos trucos para reducir esas ablaciones para que no sobrepasen las 100 micras de esas consideraciones críticas aquí hay cuatro que son muy importantes realmente a veces no las tenemos en cuenta yo soy programador de 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 láser de la sociedad de cirugía ocular y pues están todas las tecnologías están todas las máquinas para hacer todo tipo de exámenes y a veces al cirujano se le pasa por delante algo tan importante en cirugía refractiva como el tamaño de la pupila aunque como quiero decirles la mayoría son juiciosos entonces vamos a ver por qué el tamaño de la pupila es importante y cuáles serían esas consideraciones críticas respecto al tamaño de la pupila entonces desafortunadamente el tamaño de la pupila está relacionado con eventos en los cuales haya alteración de la calidad visual especialmente en penumbra o en la noche y esto está descrito en la literatura casi que desde 1994-95 en donde ya se sabía que las pupilas grandes son castigadas por el defecto averrométrico y aquí tenemos que hablar tanto de la parte averrométrica como de la parte de calidad visual como un sinónimo y el defecto refractivo esfera, cilindro y eje como parte de la cantidad visual y vamos a tener calidad visual y cantidad visual también es conocido que los pacientes con ablaciones profundas cuando digo profundas son efectos refractivos grandes o zonas ópticas grandes también pueden tener en el margen de la oración alteraciones que en conjunto con la pupila o en interacción con el movimiento de la pupila en alguna condición luminosa puedan generar alteraciones de la calidad visual así el paciente esté en 2020 como lo vamos a ver en un ejemplo más adelante y también es conocido que los astigmatismos altos pueden estar asociados a consecuencias de la calidad visual cuando hablamos de calidad visual hay tres cosas que hay que entender las vamos a ver más adelante unas son los halos la otra es el deslumbramiento y la otra es la sensibilidad al contraste o la calidad visual medida por averrometría que en palabras del paciente siempre se puede analizar cómo conducir en horas de la noche yo en varias conferencias lo he dicho si ustedes se sienten muy valientes y si ustedes quieren saber cómo quedó su paciente pregunten cómo ve usted en horas de la noche cómo ve usted para conducir tal vez la condición luminosa crítica más exigente es conducir en horas de la noche si no se sienten seguros mejor no hagan esa pregunta pero entonces cuando ustedes le preguntan al paciente cómo conduce en horas de la noche van a saber lo que es calidad visual el tamaño de la pupila está afectado fisiológicamente por el hipo recuerden que la pupila está haciendo este movimiento todo el tiempo y con la edad puede cambiar ese hipo puede hacerse más pequeño realmente las personas después de cierta edad tienen una tendencia a tener pupilas menos grandes que las personas jóvenes el estado emocional también incluye por eso la medida de la pupila tiene que hacerse de una forma estándar y dinámica ahora vamos a ver cuál es esa forma y meditaciones sistémicas pueden influir en el tamaño de la pupila como las que están ahí mencionadas estas son algunas formas históricas y algunas formas no tan prácticas de medir la pupila aquí están las reglillas yo creo que esas las utilizan más los colegas neurólogos y neurocirujanos pero ya cuando estamos midiendo la pupila de manera funcional para poder programar una zona óptica para poder hacer una cirugía refractiva pues tenemos que recurrir a cualquiera de estos aparatos este que ven ustedes acá a la izquierda perdón este que ven aquí a la izquierda se llama un pupilómetro bilateral simultáneo bilateral porque es capaz de medir la pupila al unísono al mismo tiempo en ambos ojos con diferentes condiciones luminosas desafortunadamente es muy difícil ya conseguirlo en el mercado estos son pupilómetros unioculares este es de luz infrarroja y este es de luz amplificada entonces representa la dificultad de hacer primero un ojo y después el otro entonces estos son pupilómetros que históricamente se conseguían no sé si ustedes tienen alguno de ellos pero la forma en la que hacemos ahora es una pupilometría dinámica en la que utilizamos un averrómetro ya sea tipo Armand-Shack tipo Scherning o este que ven aquí que es un OPD de NIDEC en el que la máquina toma diferentes medidas en diferentes condiciones luminosas entonces en condición escotópica en condición mesópica o en condición luminosa la máquina hace un promedio de diferentes medidas y nos arroja un valor de pupilometría que es el que tenemos que utilizar en cirugía refractiva para calcular la zona óptica porque yo molesto tanto de esto de la pupila y la zona óptica porque nosotros nos damos cuenta en estas imágenes del pupilómetro bilateral simultáneo como cambia el tamaño de la pupila estas son fotografías bilaterales ojo izquierdo ojo derecho en condición luminosa dénse cuenta como esa pupila es pequeña ahí está expresado el tamaño de la pupila 4.23 pero dénse cuenta como en condiciones mesópicas es más grande y como en condiciones escotópicas es más grande y esto que ven ustedes acá es el cuadro de informe de esa pupilometría ojo derecho aquí está la media aquí está el punto más grande de la pupila ojo izquierdo la media y el punto más grande dénse cuenta que este soy yo entonces por fortuna o por desgracia tengo unas pupilas muy grandes dénse cuenta como en condiciones escotópicas mis pupilas son de 8.47 y 8.48 entonces en caso de decidir un procedimiento refractivo de escoger un lente intraocular hay que tener en cuenta eso porque incluso en lentes intraoculares ustedes saben que hay lentes dependientes de la pupila por definición pupila grande se considera aquella que es mayor de 6 milímetros de diámetro entonces ¿cuál es el reto? el reto es que yo tengo que balancear por un lado calidad visual y por el otro lado riesgo de ectasia porque hay una ley que se llama la ley de Monerling que relaciona el consumo de tejido versus la zona a tratar es la que está expresada aquí abajo la profundidad de la ablación va a ser manifestada como el cuadrado de la zona óptica multiplicado por la cantidad de dioptrías dividido entre 3 eso que quiere decir que si yo voy a hacer una dioptría de miocría con zona óptica de 6 milímetros el consumo de tejido va a ser 12 micras y así sucesivamente ahora por ejemplo si yo tengo una ablación que sea un astigmatismo miópico el mismo cálculo se puede hacer sacando el equivalente esférico entonces yo tengo que poder escoger zonas ópticas pequeñas como la de 5.5 zonas ópticas estándar como la de 6 o zonas ópticas amplias como la de 6.5 pero esto tiene que tener un juego junto con la zona de transición la zona de transición es esa zona periférica que no está influenciada por la ley de Monerling y que lo que nos permite es suavizar los bordes de la ablación porque recuerden que uno de los factores por los cuales el paciente puede perder calidad visual en horas de la noche es por el borde de la ablación los hombros de la ablación entonces si yo puedo colocar una zona de transición de 1.50 a 1.75 pues no voy a afectar el consumo de tejido pero voy a tener en cuenta la calidad visual en horas de la noche miren este dato tan interesante este dato es de hace mucho tiempo del 2005 el journal de cirugía refractiva y catarata y dice si la zona óptica es un 16.5% mayor que el tamaño de la pupila que ya hemos medido se induce 50% menos aberraciones que si la zona óptica es el tamaño de la pupila o sea siempre es preferible que el tamaño de la pupila quede cubierto por la zona óptica e incluso un poco más allá ahí es donde empieza a jugar un papel importantísimo la zona de transición recuerden que la zona de transición no está sujeta a la ley la zona de transición es únicamente periférica pero no me adelgaza el punto crítico o sea la paquimetría más delgada y miren el segundo enunciado si la zona óptica es un 9% tan solo un 9% menor que la pupila se induce un 50% o más de aberraciones que si la zona óptica es del tamaño de la pupila o sea sí o sí la invitación es a que ustedes miran la pupila con un averrómetro yo sé que en la clínica pues tienen averrómetro por ejemplo el Pentacam que es una máquina diagnóstica completísima el Pentacam normal el HR no tiene pupilómetro porque hace la toma de la pupila en condiciones fotópicas entonces cuando él les informa cuál es el tamaño de la pupila esa es una pupila fotópica Pentacam AXL Wave que es un averrómetro más el Pentacam sí mide la pupila en condiciones escotópicas y mesópicas entonces tengan esa precaución y si tienen un averrómetro la única recomendación es que su averrómetro esté encerrado en un sitio donde no le llegue la luz para que cuando le hagan la medida al paciente tengan la máxima pupila grande uno siempre tiene que jugar con el máximo tamaño de pupila para prevenir las alteraciones visuales aquí hay un ejemplo Carlitos Carlitos ¿está conectado? Carlos Restrepo sí señor aquí estoy bueno tenemos el paciente A y el paciente B los dos pacientes son posoperatorio de cirugía refractiva como ustedes se pueden dar cuenta en el mapa axial uno de los dos pacientes está inconforme y el otro paciente está conforme uno está muy contento el otro está un poquito bravo si ustedes se dan cuenta el paciente A tiene una ablación que es relativamente simétrica guarda una simetría de colores y el paciente B tiene una ablación que es un poquito menos regular un poco menos simétrica Carlos ¿tú cuál crees que es el paciente que está inconforme el A o el B? el B yo también pensaría que el B ¿tú cuál crees Carlos? el B sí señor estoy aquí conduciendo correcto tranquilo no te preocupes conduzca con cuidado pues cuando uno analiza solo la topografía y la relaciona con la magnitud de la ablación yo creo que también diría que es el B pero siempre recuerden que hay que tener en cuenta la pupila entonces dénse cuenta en la imagen de abajo es la A el paciente A tiene una pupila muy grande y dénse cuenta como el área de ablación queda incluida dentro de la pupila pero el área de ablación no corresponde con la pupila el área de ablación es mucho más pequeña que el tamaño de la pupila y dénse cuenta como este paciente tiene una refracción de neutro 0.50 en 133 y este es el paciente que está inconforme el paciente B que todos pensamos incluso yo también pensaría que es el paciente inconforme tiene una refracción de neutro menos 0.25 en 11 pero tiene una ablación o un área de ablación que es más acorde con el tamaño de la pupila entonces siempre tengamos en cuenta estos tamaños de la pupila para que los pacientes no se quejen en horas de la noche respecto a deslumbra respecto a halos o respecto a destellos ¿qué ocurre en este momento? yo no sé si a ustedes les ha pasado en la consulta del día a día que los pacientes cada vez preguntan más doctor y yo ¿cómo voy a ver en la noche? hay dos preguntas que hacen muy frecuentemente los pacientes una es esa doctor y ¿cómo voy a ver yo en la noche? y la otra es doctor y voy a tener ojos secos entonces tenemos que estar informados y tenemos que darle al paciente información satisfactoria de calidad para poder resolver esas dudas ¿cuál es nuestra obligación? entonces en primer lugar pre quirúrgicamente educar adecuadamente a los pacientes acerca de posibles complicaciones no importa si yo voy a hacer un LASIC o un LASEC tengo que hablarle de alguna manera obviamente muy prudente al paciente y decirle mire es posible que ocurra esto es posible que se necesite un retoque es posible todas las posibilidades pre quirúrgicamente hacer un análisis concienzudo de los factores para que minimicemos la posibilidad de que esto ocurra en este caso ufilometría y diagnosticar y manejar manejar adecuadamente el caso cuando haya ocurrido la complicación aquí es importante entonces definir el deslumbramiento ¿sí? que en inglés glare y los alas si nosotros nos vamos a la etimología del deslumbramiento se conoce como la dispersión de la luz debida a la pérdida de transparencia del medio si yo tengo un leucoma si yo tengo una cicatriz ese fenómeno óptico que se presenta por ese leucoma o por esa cicatriz en un medio que tiene que ser completamente transparente se conoce con el nombre de deslumbramiento y los alas son causados por error refractivo o error averrométrico ¿sí? entonces al paciente le hice una sola óptica pequeña porque quería economizar tejido y el paciente se queja de que en la noche ve los carros como árboles de navidad eso es un ala ¿sí? entonces el uno es por falta de transparencia el otro es por defecto refractivo o defecto averrométrico aun cuando los pacientes los pueden confundir entre alos y deslumbramiento a veces no hay diferencia incluso uno mismo también me confunde ¿sí? pero es importante que precisemos por ejemplo estos son deslumbramiento una fuente luminosa no puntual se ve dispersa como ustedes la pueden ver acá en la imagen de la derecha y esa luz que entra por esta ventana se ve como con un álogo ¿sí? y acá se ven los halos propiamente dichos las luces puntuales o las imágenes puntuales de los carros el paciente las puede ver de esa característica entonces recuerden que esto es por falta de transparencia y esto es por error refractivo o error averrométrico ¿no? también es muy común en los pacientes con astigmatismo dependiendo del eje del astigmatismo que experimenten este tipo de molestias en horas de la noche cuando están conduciendo entonces ¿por qué es importante preguntarle al paciente? ya lo dijimos al comienzo el 25% de los pacientes tienen alteraciones de la calidad visual antes de la cirugía y eso hay que confinarlo en la historia clínica en eso soy absolutamente exigente porque yo no sé si este paciente que está enfrente mío va a ser un buen paciente va a ser un paciente problemático en algún momento me pueda llegar a poner un problema o a demandar más adelante les voy a contar una anécdota entonces una cuarta parte de los pacientes que nosotros vemos con sus gafas tienen este tipo de problemas y no están generadas por la cirugía es antes de la cirugía ¿y de qué depende? entonces de aberraciones dependientes de la pupila ya dijimos que las pupilas grandes son castigadas por el defecto averrométrico a los fisiológicos entópticos también es común verlos sobre todo en pacientes miopes y de la dispersión de la luz que puede estar generada por la misma corrección las gafas o el lente de contacto puede producir en el paciente esa sensación de halos entonces eso hay que documentarlo y hay que escribirlo del 25 al 35% de los pacientes independientemente ya sea la SIC la SECO PRK con zona óptica de 6 que se considera que es una zona óptica digamos que más bien grande pueden tener halos entópticos o molestias visuales subjetivas en horas de la noche entonces recuerden que hay que balancear miden el tamaño de la pupila amplíen su zona óptica o amplíen la transición pero procuren ofrecerles zonas ópticas acordes al tamaño de la pupila para evitar este 25 a 35% de pacientes que pueden experimentar molestias estas son las causas de alteraciones en la calidad visual ya lo habíamos mencionado zonas ópticas pequeñas que no estén acordes con el tamaño de la pupila las pupilas grandes y las ablaciones profundas esta es la famosísima aberración esférica positiva la aberración esférica positiva se deriva del aplanamiento de la córnea cuando yo tengo una córnea que tiene la característica de oblaticidad una córnea que es más curva en el centro que en la periferia el propósito último evolutivo de esa córnea prolata es controlar la aberración esférica recuerden que evolucionamos de cazadores los cazadores tienen muy poquita aberración esférica para tener muy buena profundidad de foco para poder sobrevivir cuando yo convierto una córnea prolata en oblata estoy disparando la aberración esférica positiva y eso necesariamente me va a alterar la calidad de la visión entonces es un paciente que de pronto en el día se defiende pero en horas de la noche va a tener un castigo en la calidad de la visión esta es la representación aberrométrica de una aberración esférica positiva primaria dense cuenta que en este gráfico parece como un sombrero mexicano su perfil en X y Y es de esta manera y si nosotros la unimos a un PCF esto es lo que se ve el paciente ve una serie de halos que son los que ustedes más o menos veían en la simulación de deslumbramiento de los carros de la noche la otra aberración que también se presenta importantemente es la aberración esférica negativa la aberración esférica negativa es el contrario de la positiva es como si cogiéramos ese sombrero mexicano y lo viéramos por el revés y dense cuenta que tiene más o menos un desenfoque parecido al de la positiva pero con una ventaja y es que la aberración esférica negativa está relacionada con la acomodación cuando el paciente acomoda además de miopizarse convierte su aberración esférica positiva en negativa y eso es lo que da la profundidad de foco para cerca entonces algunas cirugías como la cirugía refractiva hipermetrófica pueden darle al paciente multifocalidad entonces un paciente de 50 años hipermétrope que ustedes lo operan de hipermetropía con la tisle con la seca ese paciente va a quedar muy contento porque de no ver nada ni de lejos ni de intermedio acerca va a pasar a ver todo de lejos intermedio y cerca sin miopizarse entonces tengan en cuenta la aberración esférica negativa por eso es que muchos de los dentes intraopulares actuales manejan la aberración esférica negativa esto es intraquirúrgicamente la defección de la pupila que tiene que hacer la máquina de tratamiento recuerden que ya en este momento tenemos tráqueres multidimensionales que no solo detectan en X Y y Z la posición del ojo sino también detectan el eje visual el ángulo capa y son capaces de compensar la ubicación del tratamiento para que si el tratamiento es un tratamiento asimétrico quede perfectamente centrado con el eje visual este interesantísimo este es un un pantallazo de una página de iTunes que corresponde a la parte de corrección con con láser cirujanos refractivos aquí entran cirujanos refractivos y miden unas cuestionarios y este correspondió creo que fue en 2020 antes de la pandemia 2019 le hicieron esta pregunta a los cirujanos refractivos cirujanos refractivos no estamos hablando de ninguna otra especialidad son los cirujanos refractivos y le dijeron que si ustedes consideraban que era importante medir el tamaño de la pupila antes de la cirugía refractiva antes de la CIC y uno tenía que decir sí y no y oh sorpresa el 25% de los cirujanos refractivos dicen que no es importante si entonces recapacitemos tengamos en cuenta que sí hay que medir la pupila en condiciones fotópicas en condiciones mesópicas pero además hay que hacer el ejercicio de ajustar el tamaño de la zona óptica y el tamaño de la transición de eso se encarga el programador o ustedes le dicen mire yo medí la pupila es de ese tamaño y el programador se encarga de que eso ocurra de la forma más eficiente posible economizando tejido recuerden que en la balanza está consumo de tejido calidad visual riesgo de ectasia o demanda por calidad visual y por qué digo demanda porque este caso es muy sonado es fantástico en este caso intervino como como testigo como experto el doctor Jeffrey Machat y fue una demanda creo que todos la han escuchado que ganó un piloto de una aerolínea comercial por 4 millones de dólares contra un centro de cirugía refractiva en Estados Unidos en Kentucky porque él empezó a experimentar después de una cirugía refractiva halos y destellos y no pudo volver a pilotear y en ese cuenta lo que está ahí subrayado en amarillo no estuvo comprometida la calidad de la cirugía como tal o sea la calidad de la cirugía fue perfecta fue un lacic lo que le hicieron a este paciente y lo que se encontró después hubo una una apelación y la defensa pues trató de de sacar una cantidad de cosas pero realmente la defensa no lo logró y se reinstauró la demanda y el piloto se le pagaron 4 millones de dólares a pesar de que la cirugía estaba perfecta a pesar de que quedó 20-20 pero por ese hecho de no tener una correlación entre la zona de ablación y el tamaño de la pupila él experimentó molestias visuales subjetivas nocturnas con halos con destellos y pues imagínense para un piloto comercial esto es pues la muerte profesional después analizando el dato de la historia clínica de este paciente lo que se encontró es que la ablación fue profunda fue una ablación creo que de más de 6 dioptrias es una ablación grande considerablemente grande moderadamente grande y además el paciente que era americano de ojos claros tenía una pupila bastante grande también recuerden que el tamaño de la pupila está relacionado con el color del iris pacientes con iris oscuros menores tamaños pupilares pacientes con iris claro mayores tamaños pupilares y mayor sensibilidad a la luz ya sea natural o artificial entonces se perdieron 4 millones de dólares por no medir el tamaño de la pupila siguiente consideración no sé si hasta aquí hasta el momento hay alguna pregunta hay alguna sugerencia de los participantes Carlos Blanco lo veo de primero Carlos Restrepo o seguimos si doctor en el chat no hay preguntas hasta este momento ah perfecto bueno cualquier cosa me cuente la segunda consideración que también es importante y está relacionada con la anterior es el grosor de la córnea versus el defecto refractivo o sea ley de Monerly estamos hablando entonces de la zona óptica versus el consumo de tejido ya dijimos que el cuadrado de la zona óptica multiplicado por la cantidad de dioptrías dividido entre 3 nos da el consumo de tejido para que más o menos se hagan la idea ya lo dijimos también una dioptría de miopía con zona óptica de 6 consume 12 micras de tejido entonces miremos qué podemos hacer qué es lo bonito de una cirugía refractiva lo bonito es planearla sí lo bonito es pensar cómo voy yo a afectar esa estructura tengo que pensar que ese paciente debe tener sus ojos perfectos mejor que como me lo confió antes de la cirugía después del procedimiento y eso tiene que ser de por vida ese es el compromiso de ustedes como cirujano refractivos aquí les estoy mostrando el demo yo tengo el demo en mi computador de la máquina que utilizamos que es el el x500 de la casa comercial wavelength de alemania en este momento eso lo compró halcon entonces es de halcon y uno puede simular aquí los tratamientos tanto los personalizados como los estándares este es un tratamiento estándar y pusimos un tratamiento cualquiera menos 5.50 menos 3.50 ustedes se pueden dar cuenta aquí arriba está el tratamiento y lo colocamos como la máquina sugiere de fábrica la máquina de fábrica nos pone unos parámetros y nos dice mire haga una zona óptica de 7 que para mi gusto es muy grande el área total de ablación con la zona de transición va a ser 9 milímetros pensemos en un flap normal en un flap como se puede sacar con un micro querátomo m2 de moria que es más o menos 160 con una corna que realmente puede llegar a ser gruesa para nuestro promedio colombiano nosotros tenemos unas cornas realmente delgadas nuestro promedio de cornas está entre 520 y 530 pero digamos que esta es una corna un poquito más gruesa y dense cuenta como la máquina automáticamente nos calcula el residuo al posterior 242 un poquito menos de lo que consideraba el doctor Barraquer como lo mínimo útil en lecho posterior para evitar una ectasia él hablaba de los 250 ahora ya hay una serie de apreciaciones el PTA y otra serie de valores que son importantes a tener en cuenta lo que yo siempre le digo a los colegas es que entre más le quede mejor no olvidándonos de los conceptos de calidad visual entonces ¿qué podemos hacer para disminuir un poco el consumo de tejido entonces dense cuenta que para hacer esta ablación con zona óptica de 7 yo voy a consumir 147 micras de tejido y dense cuenta que la máquina ya me está diciendo que eso es una ablación muy grande es una ablación muy profunda entonces en primer lugar podemos tener el riesgo de ectasia y en segundo lugar podemos tener un riesgo que comprometa la calidad visual del paciente entonces ¿qué es lo primero que hace uno? lo primero que hace uno es reducir la zona óptica esta es la zona óptica vamos a pasarla de 7 a ah bueno y un estromo posterior quiero que miren esos dos números en las siguientes diapositivas entonces la zona óptica la voy a disminuir a 6.5 y dense cuenta cómo bajamos ahora a 127 micras de tejido y nuestro lecho posterior se subió a 242 perdón de 242 subió a 262 gané 40 micras simplemente reduciendo medio milímetro la zona óptica pero sigue siendo muy grande sigue siendo más de 100 micras de consumo de tejido entonces ¿qué sigo yo haciendo? pues voy a reducir más la zona óptica y es reducirla a 6 dense cuenta que en este caso la máquina me pone una transición hasta 8.5 entonces tengo ya una zona óptica que es un poquito más pequeña un milímetro más pequeña que la que sugería la máquina inicialmente la transición a 8.5 es buena porque realmente en iris oscuros no hay pupilas que sean mayores de 8.5 es muy difícil encontrar una pupila tan grande nuestro flap sigue siendo de 160 micras que es el flap que construye el microkerátomo de moria normalmente y miren como ya nuestro lecho estromal posterior subió a 281 micras digamos que ya se empieza a poner la cosa un poco más amable un poco más interesante pero seguimos pecando en el consumo de tejido 108 micras recuerden esa ley inexorable no hagan ablaciones de más de 100 micras traten de modificar todo para que sus ablaciones sean menores de 100 micras entonces vamos a seguir haciendo modificaciones y nos vamos a ir a otros conceptos ¿qué puedo yo hacer entonces? cambiar la cabeza del microkerátomo la cabeza normal de el moria la que viene de fábrica es de 160 micras pero hay una compañía americana que se llama Medlogix la que está aquí y ellos lo que hacen es cabezas de alta precisión calibradas a 100 micras con hojas de alta calibración se llaman las hojas de Medlogix miren tan bonito viene en cortes positivos en cortes neutros y en cortes negativos esto que quiere decir que sobre con una cabeza de 100 micras si yo escojo una cuchilla cero la desviación estándar puede ser 10 micras hacia arriba o 10 micras hacia abajo y lo mismo por ejemplo para utilizo una cabeza de microkerátomo de 100 micras cojo una cuchilla de corte negativo mi promedio puede ser 90 pero puede estar tan bajo como 80 o tan alto como 100 entonces dense cuenta como ya empezamos a hilar fino en los conceptos y en las decisiones de cirugía refractiva pensando siempre a favor del paciente por ejemplo a mí que me gusta siempre utilizo cabeza de 100 micras y siempre utilizo hojas de corte negativo siempre utilizo hojas de corte negativo ¿para qué? para sacar flaps delgados obviamente no tan 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 delgados porque también manejar un flap muy delgado a veces no es tan fácil pero la idea es que cualquier micra que yo pueda aprovechar de la parte anterior me va a dar soporte en la parte posterior entonces miren como ahora nuestro paciente con la misma zona óptica ay perdón nuestro paciente con la misma zona óptica de 6 que era la que veníamos utilizando al cambiar el flap de 160 a 100 micras no me economiza tejido aquí siguen siendo las mismas 108 micras de ablación pero dense cuenta que el lecho estromal posterior ya sube a 341 y ya se empieza a poner todavía más interesante ese lecho estromal 341 micras del lecho posterior ya es un lecho que puede soportar pues el paso del tiempo entonces ¿cuál sería la otra opción? vámonos a la superficie pensemos en superficie pensemos en una PRK pensemos en un LASEC en una PILESC o en un ASA entonces ¿cuál es la ventaja de la cirugía de superficie? que claramente el debilitamiento es menor más adelante vamos a ver una diapositiva en la cual se explica por qué el debilitamiento es menor estas son las estructuras anatómicas de la córnea en relación a la ablación que tiene el flap yo siempre cuando hago mi flap voy por este nivel siempre hago un corte a nivel del tercio anterior de la córnea lo que a mí me preocupa de ese corte a nivel del tercio anterior de la córnea es que es exactamente la zona donde la córnea tiene más resistencia recuerden que anatómicamente hablando tanto la organización fibrilar del colágeno anterior como la configuración química de ese colágeno hace que ese sea el colágeno más resistente entonces yo estoy haciendo un plano de debilitamiento en la zona donde más resiste la córnea sin contar la ablación del láser entonces hago un plano de corte aquí pero además hago la ablación del láser acá entonces tengo un doble efecto de debilitamiento ahora cuando yo hago una cirugía de superficie pues no estoy haciendo ese tipo de corte estoy afectando otras estructuras pero en la parte anterior va a quedar la ablación y si esa ablación no es tan profunda pues realmente el paciente va a tener un efecto debilitante muy pequeño ahorita vamos a ver por qué les hablaba de menos de un 14% entonces algunos autores consideran que no debilita estructuralmente la córnea yo pienso que sí la debilita pero el debilitamiento no es tan grande ¿cuáles son las desventajas? creo que todos las conocemos primero la recuperación visual lenta segundo el dolor posoperatorio que se puede manejar farmacológicamente y tercero el riesgo de HACE o fibrosis reticular pero ya con los láseres actuales en los cuales hay una ablación que es perfectamente homogénea con un disparo de tipo gaussiano más la utilización de la mitomicina intraquirúrgica más la utilización de los esteroides pienso que el riesgo de HACE realmente es bastante bajo quedaría únicamente como preocupación la recuperación visual lenta y el dolor posoperatorio esta diapositiva es de Thomas Marshall de Reino Unido y él hizo un estudio biomecánico muy bonito esta es la diapositiva resumen de todo ese artículo que él presentó y hacía una apreciación con un modelo matemático de cómo un flap de 180 micras de profundidad nos debilita la córnea un 33% ojo solo el flap no estoy hablando de la ablación no estoy hablando del menos 4 menos 5 menos 6 no solo el flap crear un flap en la córnea de 180 micras la debilita 33% crear un flap de 160 el flap normal la debilita un 29% un flap de 140 la debilita un 25% y un flap delgado de 80 micras o 100 la debilita 14% entonces si yo hago mi ablación de la superficie aquí pues el debilitamiento va a ser menos de un 14% dense cuenta entonces ahora cómo vamos a cuadrar todo vamos a poner una zona óptica estándar de 6 milímetros con una transición de 8 a 5 va a ser una cirugía de superficie en la misma córnea de 550 y dense cuenta oh qué maravilla se subió el estroma posterior a 391 sí 391 eso ya es bastante importante soporte posterior para que una córnea aguante el resto de la vida del paciente si no se toca los ojos si el paciente se rasca los ojos olvidémonos de todos estos conceptos como les decía en la primera o segunda diapositiva obligatorio el paciente se compromete a no tocarse los ojos y queda escrito en la historia clínica pero lo que no me gusta o lo que no me sigue gustando de este plan que les propongo es que todavía tenemos 108 micras entonces aquí viene a jugar obviamente la posibilidad de disminuir un poco más la zona óptica a 5-5 dejando una transición a 8 y haciendo una cirugía de superficie y dense cuenta que este tal vez en mi concepto es el panorama mejor de todo lo que hemos visto porque tenemos un consumo de tejido que está por debajo de las 100 micras 91 micras con una zona óptica que no es tan pequeña con una transición que es muy amable en la superficie que no me debilita la estructura biomecánica de la córnea y oh sorpresa miren ese estroma posterior 408 micras teóricas ahora lo interesante es que esta máquina del sistema 500 de Wavelight tiene un paquímetro intraquirúrgico entonces yo no estoy haciendo cálculos aleatorios matemáticos no estoy haciendo apreciaciones reales porque el paquímetro me está midiendo segundo a segundo la paquimetría y en el informe que se lleva el cirujano a la casa está escrito el grosor del flap cuando hace una SIC y el lecho estromal posterior independientemente de si es la SIC o la SIC entonces no sé si hasta ahí hay alguna pregunta respecto a lo que hace referencia a zona óptica consumo de tejido Carlos Blanco Carlos Restrepo creo que es muy claro muchas gracias Andrés perfecto continuamos entonces la otra parte importante en la que muchos cometemos errores es la selección del anillo el anillo del microkerátomo que va a sostener el vacío en la córnea para que se pueda crear de forma perfecta constante y consistente el flap con unas medidas especiales tanto para la ablación miópica para la hipermetrópica que sean constantes y también para la creación de la charnela o sea no siempre la creación de la charnela y el tamaño del flap son los mismos y yo puedo influir incluso en el grosor del flap cambiando el anillo ¿sí? y eso ¿cómo se hace? la selección del anillo de acuerdo al nomograma de Moria si ustedes tienen el microkerátomo M2 que es el más común que se consigue en Colombia depende de acuerdo al último nomograma la selección a partir de la camas curva ¿sí? antes se hacía con el promedio de las queratometrías uno cogía la camas plana la camas curva sacaba el promedio y el nomograma nos hacía una referencia a ese promedio de queratometría de un tiempo para acá el nomograma cambió y se utiliza con la camas curva ahorita vamos a ver cuál es la relación de anillo versus camas curva y lo que se necesita por ejemplo es un lecho de resección que sea apenas lo suficientemente grande para la ablación que estamos planeando uno dice o yo antes decía uy tener un lecho de resección así de grande fantástico buenísimo sí buenísimo porque me alcanza toda la ablación pero más que el corte del microkerátomo el diámetro del lecho de resección está relacionado con el ojo seco sí por eso los diámetros de resección de los pacientes hipermétropes que son más grandes producen un poco más de ojo seco que los diámetros de resección de los pacientes miopes entonces su programador o ustedes conociendo el nomograma tienen que hacer una selección correcta del anillo para que el lecho de resección salga del tamaño que corresponde sí lo suficientemente grande para no perder pulsos porque los pulsos que se pierden en la periferia que le pegan al estroma o que le pegan al epitelio se convierten en dos cosas primero hipocorrección y segundo astigmatismo irregular si ustedes no quieren ninguna de esas cosas entonces siempre calculen su anillo de forma concienzuda de forma precisa basado en el demograma ahorita lo vamos a ver una recomendación que yo siempre le doy a los cirujanos como les decía yo les voy a mostrar un poco de historia no les voy a comentar algo de historia yo soy programador de cirugía refractiva desde 1995 en 1995 yo empiezo retinencia en la Foscala en Bucaramanga con el doctor Virgilio Galvis él compra un Eximer Láser un Bauchan Lomb 116 Certe cabeza de cerámica y era una máquina pues con toda la tecnología de ese momento pero muy precaria en cuanto a su sistema de calibración se demoraba más o menos una hora en calibrar el láser en calentarlo entonces el doctor Galvis cuando yo entro a residencia le pregunta ¿quién es el residente nuevo? el R0 el R1 el pastuso yo entonces Andrés va a llegar a las 5 de la mañana a calibrar el láser yo llegaba a prender el láser entonces desde ahí le cogí cariño Carlos me preguntaba que por qué me gustaba tanto diagnóstico le comenté a él por qué y por qué me gusta tanto programación porque yo fui programador de cirugía refractiva toda la vida y después acá en Bogotá he seguido siendo programador entonces cuando yo estoy programando y veo al cirujano neófito o con algún grado de experiencia si le puedo dar alguna sugerencia con mucho respeto y con mucho cariño lo hago si el cirujano hace las cosas yo me quedo callado pero uno de los consejos que siempre le doy al cirujano es que si va a utilizar el anillo del microkerátomo M2 es que descentre el anillo hacia superonasal ¿sí? no importa si es el ojo derecho o el ojo izquierdo ¿qué va a hacer ese descentramiento del anillo superonasal? ustedes tienen que ver una media luna muy 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 pequeña de esclera o de limbo porque también depende del tamaño de la cornea y cuando ustedes descentran el anillo superonasal su lecho de resección va a ser perfectamente centrado ¿sí? no van a perder disparos en la periferia lateral ni en la periferia inferior y su charnela va a quedar en el sitio correcto para que el láser no le pegue a la charnela otro de los pecadores es hacer una charnela muy grande o hacer una charnela descentrada de tal manera que el láser le pegue la charnela eso también produce como ya habíamos dicho hipocorrección y astigmatismo irregular y ustedes no no quieren tener eso entonces cuando ustedes descentran el anillo de succión superonasal les aseguro o si no me llaman que su lecho de resección va a quedar perfecto ¿sí? yo obviamente habiendo escogido el anillo del microquerátomo para la cama escurva la otra recomendación es que el M2 tiene una flechita y esa flechita siempre oscila hacia un lado o hacia el otro siempre colocan esa flecha a las 12 entonces si ustedes descentran superonasal y colocan la flecha a las 12 la charnela va a quedar perfectamente centrada no va a quedar lateralizada ahorita vamos a ver unos ejemplos en unas fotografías quirúrgicas este es el nomograma en el que ustedes pueden ver en la columna de la izquierda las camas curvas desde 39 hasta 47 aquí están los anillos desde los anillos negativos pasando por el 0 hasta los anillos positivos llegando al menos 2 aquí está esta viene siendo el diámetro del flap y el tamaño de la charnela entonces cuando ocurren complicaciones cuando yo me equivoco al seleccionar el anillo para la queratometría por ejemplo la más común es que escoger para una córnea muy plana un anillo muy alto generalmente esto termina en freak out y es una complicación bueno que los cirujanos de antes la podían manejar porque antes los microquerátomos no tenían tope entonces se cortaba todo una buena marcación y se colocaba el flap en su sitio pero en este caso tener un freak out es una complicación seria porque se corre el riesgo de que en algún momento se pierda el flap o que ante un evento al trauma el flap quede en el infinito y la otra complicación que se genera de la selección de la queratometría versus el anillo es lo contrario para una córnea muy curva escoger un anillo muy plano entonces ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? siempre escoger para la queratometría más curva el anillo que corresponde porque si yo hago lo contrario lo que voy a tener es un buttonhole entonces ahí tengo los dos espectros de las complicaciones más frecuentes cuando equivoco la selección del anillo con respecto a la queratometría y ustedes pueden darse cuenta en este ejemplo este es un disco en el que para mi gusto la charnela está un poquito oblicua aun cuando tiene muy buen tamaño el lecho de resección está centrado ustedes dense cuenta como el lecho del flap está perfectamente centrado con el centro de la pupila y si yo hago una transposición de lo que podría ser el área de ablación dense cuenta que el área de ablación cae perfectamente en el estrómodo no le estoy pegando a la charnela no le estoy pegando al epitelio no está cayendo en una zona que no es ópticamente útil entonces esta puede ser una ablación perfecta ahora esto es lo que le pasa al cirujano cuando equivoca la selección del anillo y pone para una córnea muy curva un anillo muy plano dense cuenta aquí como tienen un bottom hole en el área central en el eje visual del paciente acá también en el área central esto casi siempre ocurre en el centro de la visión y miren acá también como adyacente a la pupila hay una zona de resección parcial donde la cuchilla se superficializó y el plano salió hacia la parte anterior obviamente lo que hay que hacer en estos casos es abortar el procedimiento colocar el flap en su sitio explicarle al paciente oiga no se pudo hacer la cirugía y esperar por lo menos tres meses a que cicatrice y eventualmente convertir esta cirugía a una cirugía de superficie a una cirugía transepitelial aquí vemos un paciente real con microkerátomo M2 un colega que tuvo el infortunio de tener un disco libre pero tuvo la fortuna de haber marcado muy bien el flap dense cuenta como ustedes ahí ya están viendo la ausencia del disco ¿dónde está el disco? en el housing de la máquina en la placa de aplanación entonces hay que decir a la instrumentadora que maneja esto con cuidado el hecho de resección era pequeño uno reduce la zona óptica se pudo hacer la ablación era una ablación esférica no tenía astigmatismo y después viene el reto de colocar el flap en su sitio entonces miren la importancia de tener unas marcas asimétricas que sean perfectas que no se borren entonces la importancia de tener una tinta de buena calidad y miren como las marcas asimétricas no casan a la primera ahí no hay una forma en la que empaten las marcaciones entonces toca girarlo otros 90 grados y oh sorpresa ahí tampoco casa entonces ¿qué hacemos? seguimos girando y seguimos girando 90 grados más hasta que hay un punto en el que las marcas asimétricas eso no es una cruz si es una cruz pero así dénse cuenta ahí como las marcas casan perfectamente entonces si en el momento de pasar el microkerátomo ustedes ven que las marcas se borraron por la anestesia es típico que la anestesia el alcaíne nos borre un poquito la marca entonces simplemente paran el procedimiento y vuelven a marcar pero siempre una marca asimétrica hay algunos colegas que colocan una cruz un círculo algo que sea asimétrico para que ustedes tengan la posibilidad de afrontar las marcas de forma eficiente eso con respecto entonces a la selección del anillo con el microkerátomo por favor guíense por su nomograma en este caso el último nomograma de moria o pregúntenle a su programador que anillo me recomienda para esta curvatura y la otra la otra consideración que es muy muy importante es la refracción subjetiva y cicloplégica para operar a los pacientes parece risible pero yo todavía veo colegas que operan con el subjetivo y aquí lo que quiero hacer es énfasis en la importancia de hacer un ciclo subjetivo y de hacerlo bien hecho y ahorita les voy a decir qué es hacerlo bien por qué es importante la refracción subjetiva y por qué es importante la refracción ciclosubjetiva porque de ahí yo voy a obtener algo que se llama la fórmula de trabajo la fórmula de trabajo es lo que le voy a colocar al láser la fórmula que le voy a colocar al láser para que ejecute el tratamiento y no depende del subjetivo ni de la cicloplejia únicamente es la combinación de los dos factores y ahora vamos a ver por qué entonces si tenemos en cuenta los tipos de defecto refractivo que hay pues tenemos estos siete tipos de defecto refractivo a mí personalmente el que más me gusta es el astigmatismo mixto porque tiene una parte de su desenfoque en la parte miópica y otra parte de su desenfoque en la parte hipermetrópica y históricamente era el defecto refractivo más difícil de corregir con los láseres de primera generación con ese láser que les mencioné entonces por qué es importante la cicloplejia porque en cualquier paciente independientemente de la edad que tenga el tono acomodativo juega en la medida final de la refracción subjetiva obviamente es mucho mayor en los pacientes jóvenes el paciente miope siempre acepta negativo el paciente miope puede ser menos dos pero usted le colocan dos veinticinco y él se siente feliz y le colocan dos cincuenta y él dice dos setenta y cinco y incluso una dioptría o incluso más entonces esa no es la verdadera refracción que necesitamos y el paciente hipermétrope siempre tiene una esfera mayor el subjetivo del paciente tiene un valor pero cuando yo hago la cicloplejia la esfera es mayor ¿por qué? porque el paciente acomoda entonces al final dénse cuenta cómo no importa si el paciente es miope o si el paciente es hipermétrope si yo no hago una cicloplejia el resultado es el mismo hipermétrope y recuerden que lo peor que existe es la hipermétrope es una maldición a ningún paciente de ninguna edad le cae bien la hipermetropía entonces eso es lo que tenemos que tratar de evitar obviamente en el paciente joven tiene una mayor tolerancia al defecto refractivo hipermetrópico pero en un adulto o en un paciente presbita o prepresbita 0.50 de hipermetropía les puede hacer a ustedes la vida imposible entonces siempre hay que tratar de evitar la hipermetropía a toda costa y la forma más eficiente de hacerlo es con la cicloplejia que es lo que recomiendan los cirujanos refractivos y es que cuando ustedes hagan el ciclo subjetivo colocan el ciclo pentolato esperan 40 minutos pueden repetir la gota los 15 minutos si quieren pero la refracción ciclo subjetiva lo que se recomienda es no varíe el cilindro que ya midió en el subjetivo ese déjelo quietico porque el cilindro de la cicloplejia no es un cilindro verdadero es un cilindro en el que ya se relajó la sónula y puede haber una variación en el eje o en la magnitud entonces deje el cilindro del subjetivo que ya midió y encuentre una esfera con una esfera negativa en el caso del paciente miope con la que el paciente vea 20-20- eso que quiere decir que si con menos 3 fígan bien que si con menos 3 el paciente encontró 20-20 y con menos 2.75 el paciente tuvo 20-20- ese es el valor que necesita y en el caso negativo lo contrario la mayor esfera positiva con la que el paciente vea 20-20- que quiere decir que si con más 3 el paciente vio 20-20 y con más 3-25 vio 20-20- menos yo escojo el 3-25 entonces se cuenta como nos estamos alejando cautelarmente de esa inducción de hipermetropía por error en el cálculo de la esfera ciclosubjetiva aquí en la parte de abajo dice o lo que recomiendan es no variar el cilindro con respecto al subjetivo y apoyarse en algo que se conoce como WAMA eso en inglés quiere decir son las siglas de Wayfront Assisted Manifest Adjustment que quiere decir que los averrómetros nos pueden ayudar a refinar el cilindro en cuanto a su eje y a su magnitud porque nosotros normalmente medimos 5 grados 10 grados 15 grados pero puede que sean 17 grados y las máquinas actuales tienen la precisión para hacer ablaciones grado a grado entonces si ustedes realmente quieren afinar ese resultado refractivo de forma perfecta pueden apoyarse en el Wayfront ya sea el OPD de NID ya sea el Pentacam XL Wave o cualquier otro averrómetro dénse cuenta que los averrómetros nos dan el cilindro grado a grado y algunos nos lo dan en centésimas de dioptría y hay algunas máquinas por ejemplo el X500 que me permiten programar centésimas de dioptría yo puedo programar 0.23 de dioptría o 0.18 o cualquier número eso es final dénse cuenta como muy contrario a lo que uno piensa la acomodación no se acaba entonces esa creencia de que no como el paciente tiene 50 años no le hagamos ciclo subjetivo mentiras miren esto es tomado de Duane y dénse cuenta como la acomodación continúa a los 40 disminuye drásticamente viene una vertical dependiente pero dénse cuenta que incluso hacia los 70 el paciente algo puede acomodar y si hay ese algo de acomodación está ubicado en el rango de la hipermetropía eso se convierte en maldición para ustedes qué es lo que pasa miremoslo en este esquema que es muy interesante de analizar este es el paciente miope sin cicloplegia y este es el paciente miope con cicloplegia dénse cuenta como hay un cambio en el punto de foco como el paciente con cicloplegia es menos negativo y esa diferencia es lo que yo necesito utilizar como esfera verdadera para calcular mi esfera negativa si yo tomo el subjetivo o sea lo que me mide aquí en la línea roja esta diferencia se va a convertir siempre en el miope en hipercorrección o sea ese paciente miope va a quedar hipercorregido va a quedar hipermétrope ahora miremos qué le ocurre al paciente hipermétrope el paciente hipermétrope acomoda hasta esta parte detrás de la retina cuando yo le coloco el ciclopentolato dénse cuenta como ese paciente puede tener un poco más de esfera hipermétrópica y la diferencia va a ser hipermétropía pero en este caso se va a manifestar como hipocorrección entonces dénse cuenta lo bonito de esto tanto en el miope como en el hipermétrope el resultado siempre va a ser el mismo hipermétropía entonces lo que tenemos que apuntarles es evitar la hipermétropía cómo se puede planear un paciente miope con un astigmatismo miópico simple mi recomendación personal hagan la esfera de la ciclo el ciclo subjetivo que es el que acabamos de analizar con el 20-20- la menor esfera negativa o la mayor esfera positiva utilicen su cilindro subjetivo pero ajustenlo con wavefront apliquen el nomograma de compensación dependiendo de la máquina que estén utilizando cada máquina tiene un nomograma que está aprobado el X500 tiene un nomograma verificar la posibilidad de la zona óptica dependiendo del lecho residual posterior dependiendo del consumo de tejido y verifiquen el anillo intraquirúgicamente para que su lecho esté acorde con el tamaño de la resección tengan en cuenta que la zona óptica principal que está sujeta a la ley de Monnerly es esta que está aquí estos 6 milímetros que fueron los que escogimos pero hacia la parte de afuera está la zona de suavización esta zona blend o esta zona de transición en algunas tecnologías anteriores se hablaba de zona blend puede llegar a ser mucho más grande que la zona óptica principal esta parte no está sujeta a la ley de Monnerly y por tanto no consume tejido entonces ustedes pueden ampliar la zona blend o la zona de transición tanto como quieran y no van a tener el riesgo de una ectasia por exceso de consumo de tejido el cálculo en un astigmatismo yo recomiendo la esfera de la cicloplegia si es un astigmatismo miópico simple pues guiarse por el cilindro subjetivo asistido por Wavefront no hay necesidad de aplicar el nomograma para la tecnología X500 en otras plataformas siempre sugieren aplicar el nomograma pero tengan en cuenta esta norma de oro por favor pongan atención si el cilindro es menor de 2.5 el tratamiento se hace completo ¿no? me dio un cilindro de 1.5 se digita 1.5 me dio un cilindro de 2 se coloca 2 si es de 2.5 se coloca 2.5 pero si es mayor de 2.5 lo recomendado es compensar la esfera por el cilindro ¿por qué ocurre eso? porque la ablación de cilindro es una ablación de caras paralelas que se efectúa en el meridiano más plano pero que afecta el meridiano más curvo entonces cuando mi cilindro es muy grande esa ablación de caras paralelas me va a afectar el punto hipermetrópico que se encuentra en el meridiano contralateral y mi resultado va a ser hipermetropía ¿sí? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que se recomienda? si la esfera es negativa le resto el 10% del cilindro digamos que el cilindro es de 5 dioptrías yo le tengo que restar a la esfera de trabajo a la fórmula de trabajo 0.5 ¿sí? después de haber hecho aplicación de nomograma esfera ciclosubjetiva compensación del cilindro ese es el resultado perfecto de su ablación pero si la esfera es positiva yo le tengo que sumar el 10% entonces el paciente tiene fue el mismo cilindro de 5 el paciente tiene una hipermetropía de 2 yo tengo que hacer 2.5 para evitar esa hipermetropía que me induce el cilindro por ablación de caras paralelas y lo que se recomienda es que si es astigmatismo miópico simple cuando no está combinado con miopía lo que yo tengo que hacer es incrementar un poquito la zona para que cubra la pupila la zona óptica de ese cilindro normalmente pasarla a 6 o 6.5 lo cual no incrementa el consumo del tejido esta diapositiva es de mi tesis de de fellow con el doctor Mirfino Galvez imagínense hace cuánto tiempo la tengo y explica por qué en un cilindro pequeño en un cilindro menor de 2.5 la ablación es tan pequeña que no tiene injerencia sobre el meridiano contrario dense cuenta que aquí está en el meridiano más plano una ablación de caras paralelas y acá en el meridiano más curvo es donde compensa realmente la miopía pero acá cuando el cilindro es mayor de 2.5 la ablación es mayor y lo que eso me va a producir es un desplazamiento de los focos hacia la hipermetropía entonces por eso tengo que tener en cuenta esa consideración debo compensar el cilindro 10% en la esfera miópica o en la esfera hipermetrópica cuando sea mayor de 2.5 de optrías ese es el tipo de ablación que hacen las máquinas hacen una ablación ovoide una ablación elitoide cuando te combina la miopía con el astigmatismo o es casi una franja cuando es solo astigmatismo hay algunos sistemas que nos permiten orientar la posición de la cabeza del paciente con la ablación que se va a practicar y esto es importantísimo porque recuerden siempre el astigmatismo está sujeto al teorema de Euler hay un número mágico no importa si ustedes van a formular gafas si es un lente de contacto si es una cirugía refractiva o si es un lente tórico el teorema de Euler funciona y el teorema de Euler dice que por cada grado de corrimiento que yo tenga entre el eje que voy a corregir y el eje que tiene el paciente tengo 3.3% de hipocorrección eso que quiere decir que en tan solo 15 grados yo puedo tener fácilmente el 50% de la hipocorrección entonces hay unos sistemas pasivos como estos que ustedes están viendo este es el X500 las fiducias rojas nos permiten orientar la cabeza del paciente para que quede bien alineada o esta del bíceps donde una línea láser parte digamoslo así la cabeza del paciente como referencia pero además en láseres de última generación tenemos sistemas de lectura en el 500 se llama el topo láser en el cual no solo se ven las características de la córnea esto es un topógrafo de reflexión sino también se ven las características del iris y se encuentran unas medidas anatómicas en las criptas iridianas a través de una cámara infrarroja que es capaz de parearme esa información con el láser y el láser es capaz de compensar esa ciclotorsión además compensando el eje visual eso es lo que se conoce con el nombre de un tracker multidimensional como yo les decía no solo es X, Y, Z sino también ciclotorsión y eje visual esta es una forma muy eficiente de evitar ese tipo de hipocorreciones del cilindro en cirugía refractiva cuando tenemos hipermetropia o astigmatismo o astigmatismo hipermetrópico volvemos a lo mismo la esfera de la ciclo el ciclo subjetivo el cilindro afinado y siempre hipercorregir a mí no me da miedo hipercorregir a un hipermetrope no me da miedo y siempre tengo en cuenta la edad si el paciente es joven digamos que de pronto puede quedar un poquito hipermetrope no lo va a afectar inmediatamente pero después de los 30 ese paciente puede volver con ustedes con astenopias y el paciente pasa más de 6 horas en pantallas de computador sorpresa les cuento la mayoría de los pacientes pasan más de 6 horas en el computador después de la pandemia y en este momento tengo una epidemia de niños y de personas jóvenes con miopía en virtud de la pantalla en virtud del computador y en virtud de esta pantalla chiquita que se llama celular en el adulto la meta es siempre la hemetropía o ligeramente miope y en el presbita hipercorrijan sin temor ¿qué es lo que tenemos en una ablación hipermetrópica? estas zonas que son las zonas de interés el área de ablación en la hipermetropía déjense cuenta que es mucho más grande son 9 milímetros tiene una zona de transición que también es más grande y la zona óptica puede llegar a ser de 5 a 6 milímetros y aquí hay un área respetada esta es un área que el láser no toca que más o menos es de 0.8 a 1.2 milímetros de diámetro en el centro entonces déjense cuenta como la ablación hipermetrópica es mucho más amable en términos de hectácea ¿por qué? porque no consume tejido a nivel de la zona crítica la zona crítica es el área donde la córnea es más delgada que generalmente es a nivel del ápex la ablación hipermetrópica consume tejido en la periferia que es más grueso por eso las ablaciones hipermetrópicas en la mayoría de los casos se hectacían menos pero pueden producir más ojo seco porque son lechos de resección mucho más grandes del microkeratón esta es la la hipercorrección que yo tengo en cuenta entonces siempre trato toda la esfera de la ciclo y si hay diferencia entre el subjetivo y la ciclo le advierto al paciente que es probable que quede con un espasmo de acomodación ahorita vamos a ver por qué y la hipercorrección en el presbita la hago de esta manera pacientes en los 40 los hipercorrijo 0.25 0.50 de dioptría en ambos ojos esto no es monovisión esto es simplemente aproximarnos a que el paciente quede contento si está en los 50 los hipercorrijo 0.50 0.75 si está en los 60 más todavía porque en la medida en la que el colágeno envejece la ablación del láser pierde un poquito de eficiencia entonces hay que compensar un poquito más en la hipercorrección en el hipermetrope presbita hay que tener en cuenta para que ustedes no se asusten que no disminuye tanto la visión como una miopía natural si la miopía natural depende de la longitud axial esta miopía depende de la curvatura entonces no es lo mismo no se asusten tener 0.75 de miopía natural o una dioptría de miopía natural por longitud axial que tener 0.75 o una dioptría por curvatura inducida por el láser incluso esa esa miopía inducida por el láser tiene una ventaja y es que al paciente le da multipocalidad esos son los pacientes que quedan más contentos que nos va a permitir a largo plazo evitar hipocorrecciones y retoques a mí no hay nada que me atortole más que un retoque o sea yo huyo cuando tengo que hacer un retoque por eso todo este esfuerzo para evitar los retoques el año pasado hice un retoque nada más entonces tratemos de evitar los retoques ayuda como les decía a mejorar la multifocalidad y en el posoperatorio inmediato no se asusten esa miopía inducida puede llegar a ser muy alta y de pronto el paciente puede sentirse un poco molesto pero hay que explicarle este factor al paciente incluso se puede hacer algo de ortóptica para disminuir esa molestia y es que si el paciente tiene 50 años y tiene 3 dioptrías de hipermetropía puede que cuando le haga la ciclo tenga otra dioptría más de hipermetropía y yo lo voy a hipercorregir otra dioptría más entonces mi resultado cuál va a ser 2 dioptrías de miopía entonces sí hay que decirle al paciente de entrada y antes de que haga la cirugía mire usted va a quedar viendo un poquito borroso de lejos pero va a tener muy buena visión de cerca hay pacientes que lo aceptan hay pacientes que no lo aceptan entonces uno cambia la decisión pero de esas 2 dioptrías de miopía recuerden que una desaparece la de la cicloplegia porque la acomodación se va disminuyendo poco a poco o sea persistiría una dioptría que pienso que es lo mínimo prudente que se le puede hacer a un paciente presbita para que quede satisfecho un poquito multipocal ya monovisión es otro concepto completamente diferente ¿cuáles son las causas de hipocorrección en hipermetropía? y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque de los defectos refractivos que tratamos el que más se hipocorrige es la hipermetropía desafortunadamente entonces puede ser por un error en la medida yo no hice un ciclo subjetivo puede ser por un error en el cálculo yo tomé la media entre el subjetivo y la cicloplegia o solo tomé el subjetivo puede ser un error en las zonas ópticas ahorita vamos a ver eso puede ser que me equivoqué en un anillo y seleccione mal el anillo y entonces parte de la ablación quedó por fuera del hecho de tratamiento o porque hubo un mal centramiento del hecho la edad del paciente es importante porque recuerden que el estroma de un paciente joven es diferente al estroma de un paciente de edad entonces es más frecuente que los pacientes de edad se hipocorrejan un poquito porque el estroma no acepta también la energía del ácer y obviamente esos pacientes mayores de edad pacientes presbitas son menos tolerantes a la hipermetropía hay un concepto que se aplicaba en los láseres antiguos en los láseres nuevos no es tan 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 cierto y es que existe una relación dispar entre las dioptrías de las dioptrías tratadas y las dioptrías de incurvamiento y es que uno cree que si le va a hacer una dioptría de hipermetropía al paciente y ese paciente tiene 44 de queratometría me va a quedar en 45 porque le traté una dioptría no la relación es 1 0 87 y hay otro factor que a veces se ve a veces no se ve es la hiperplasia epitelial cuando ustedes recuerden que el epitelio es sabio y el epitelio tiene la tendencia a rellenar el perfil de la córnea dependiendo de dependiendo del parpadeo entonces bueno ahorita voy para allá y quiero mostrarles esto esto es claramente un lecho que a mí no me gusta en primer lugar porque está descentrado con respecto al centro de la avalación aquí hay una parte epitelial y acá hay una parte estromal que no van a ser tocados y en segundo lugar es una charnela muy gruesa y además está oblicua entonces hay una cantidad de energía láser que se va a perder y este paciente va a terminar muy probablemente con un astigmatismo irregular o con un astigmatismo hipermetrópico inducido por hipermetropía y por ablación dentro del lecho que no es el correspondiente dénse cuenta como esta ablación hipermetrópica es de 9 milímetros y dénse cuenta como aquí hay una media luna donde el láser no va a pegar y dénse cuenta como aquí hay una zona donde el láser le va a pegar a la charnela entonces por eso es la importancia del centrado del microquerátomo del anillo del microquerátomo de centrado superonasal la flecha a las 12 escoger bien el anillo con la curvatura adecuada y esa es la zona que no tiene ablación esto es lo que les hablaba de la hiperplasia epitelial dénse cuenta como en el surco donde la máquina retira estroma para poder hacer la ablación e incurvar relativamente la córnea se genera un crecimiento epitelial grande el epitelio es sabio él dice aquí hay una irregularidad yo voy a rellenar esa irregularidad y al disminuir relativamente el tamaño del surco donde se hizo la ablación de la hipermetropía pues me va a bajar la corrección y probablemente ese paciente con el tiempo va a quedar hipermétrico al paciente ya esta es la parte final ya son casi las 8 de la noche esto es lo que yo le explico y le advierto al paciente esto es lo que más tiempo de silla consume pero créanme que vale la pena pacientes que van a tener pacientes miopes cuando ustedes los operan los operan van a tener astenopia en visión próxima explíquenselo al miope y díganle en la medida en la que usted utilice los ojos esa astenopia va a desaparecer al hipermétrope lo contrario va a estar viendo un poquito borroso de lejos con el paso del tiempo va a mejorar en el asec la lenta recuperación y la falta de película lagrimal que es transitoria siempre siempre por favor expliquen la posibilidad de retoco yo le digo al paciente hay posibilidad de que usted necesite dos cirugías para quedar bien pero tiene un porcentaje muy alto de que con una sola cirugía quede bien el tiempo de retoque siempre tiene que ser después del cuarto mes recuerden que la cirugía refractiva cicatriza en tres meses no importa si es la SIC o si es la SEC y el 80% de la recuperación ocurre en el primer mes entonces díganle al paciente que cuando esté completamente recuperado si se necesita el retoque se hace el retoque todas las complicaciones de la SIC todas las complicaciones de la SEC pero no asusten al paciente díganselo de una forma clara y que lo entiendan la ambliopía por favor si el paciente tiene ambliopía en un ojo díganle su ojo izquierdo no llega al 100% de visión pero vamos a lograr lo que ese ojo alcanza a ver para que el paciente no se haga falsas ilusiones esto es muy frecuente en los pacientes hipermétropes incluso tuve un paciente que llegó muy molesto porque no le explicaron que después de la cirugía su ojo ambliope solo iba a ver lo que tenía incluso con ánimo de demanda el estrabismo importantísimo importantísimo explicar si sobre todo si hay un estrabismo acomodativo o algún tipo de estrabismo divergente el que después de la cirugía refractiva puede que el estrabismo se arregle pero puede ser que el estrabismo se vaya para otro lado entonces escriban en la historia clínica se advierte al paciente la posibilidad de estrabismo posoperatorio necesidad de cirugía de músculos déjenlo escrito las medidas opcias a mí me pasó un paciente me iba a demandar por unas miodesopsias un señor joven personalidad tipo A no usaba las gafas por vanidad tenía menos 3 cuando yo lo revisé vi unas condensaciones vítreas pero no le dije nada al paciente no consideré necesario lo operé el paciente quedó en 2015 y empezó a ver las miodesopsias y me iba a demandar porque él decía que él no tenía eso antes de la cirugía entonces por favor si ven un anillo de huey si ven condensaciones vítreas si el paciente refiere miodesopsias prequirúrgicas anótenlo en la historia clínica y díganle al paciente esas manchitas no se le van a ir y de pronto las va a ver un poquito más el ojo seco obviamente recuerden que nosotros somos los principales generadores de ojo seco en el acto médico oftalmológico la presbicia a todos los pacientes pueden tener 22 años que le digo mire usted en 20 años va a venir acá conmigo un poco bravo porque no va a ver de cerca eso es otra cosa completamente diferente si la presbicia se corrige con gafas o bueno ya encontraremos una forma de solucionarla pero empieza después de los 40 la miopía gestacional recuerden 30% de las mujeres con el embarazo con la lactancia se miopisan a mí me pasó con mi cuñada operé a mi cuñada quedó perfecta primer embarazo 0.75 de miopía segundo embarazo 0.75 resultante 1.50 de miopía entonces expliquen la miopía gestacional la catarata es completamente diferente y hay que decirle al paciente lo mismo cuando usted tenga catarata haremos unos cálculos especiales porque a veces la cirugía refractiva puede dificultar el cálculo del lente y algunos pacientes no pueden optar por lentes de alta tecnología hay que decirlo todo y la posibilidad de utilizar gafas siempre yo coloco un lente multifocal premium en un paciente y le digo de pronto va a necesitar gafas utilicen esa sombrilla de las gafitas yo al paciente le digo mire le voy a quitar las gafas de aumento pero le voy a colocar unas gafas de descanso o le voy a colocar unas gafas de sol o le voy a colocar unas gafas de protección entonces no vendan esa ilusión de que no va a necesitar gafas nunca jamás en la vida usted va a llegar a los 70 años sin gafas porque de pronto eso se les puede devolver creo que 8 de la noche Carlitos muchas gracias y aquí abrimos excelente clase un masterclass definitivamente como nos tienes acostumbrados muchas gracias creo que desde lo funcional y anatómico quedó cubierto todo el panorama de lo que tenemos que tener en cuenta y esta es de esas conferencias que van a tener cerquita muchas gracias yo creo que es bueno que el público tenga oportunidad de preguntar que aquí tenemos gente muy interesante para esto empiezan a aparecer algunas preguntas Andrea si nos puedes leer algunas o si quieren abrir y hablar también válido si la doctora Jessica Caterine nos hace una pregunta pero no sé siquiera doctora Jessica usted misma va a realizar la pregunta Jessica prenda la cámara y anímese ¿qué dice la pregunta Andrea hola Jessica hola buenas noches bienvenida ¿cómo estás? bien es que es una pregunta que tengo porque en el nomograma de WaveLight aparece en la parte de abajo una compensación con el matrimatismo correcto muy bien Jessica ¿qué piensas? ¿qué piensas? ¿qué piensas? si lo has usado o si tú prefieres las conclusiones que presentaste sí ese nomograma se llama el nomograma de Wellington de Wellington Clinic Nomogram eso se hizo en Reino Unido y en esta clínica ellos compensaban la esfera y el cilindro y si tú te acuerdas el nomograma del cilindro es por hipocorrección ¿sí? entonces cuando llegó la máquina nueva a la clínica Colombia hace ya unos 12 años empezamos a utilizar el nomograma de Wellington y nos dimos cuenta en el transcurso de la cirugía que los resultados nos quedaban hipocorregido el cilindro ¿sí? o sea si tú te das cuenta el nomograma de Wellington dice si el cilindro es de tanto quítele tanto ¿por qué hacen eso? para evitar el desplazamiento de la esfera ¿sí? entonces ellos no afectan la esfera sino afectan el cilindro pero el concepto es el que yo les mencionaba si ustedes tienen un cilindro de más de 2.5 dioptrías compénselo en la esfera pero dejen el cilindro como está como lo midieron porque si ustedes hipocorrigen el cilindro van a tener una hipocorrección del astigmatismo ¿sí? entonces ellos dicen hipocorrija 0.25 hipocorrija 0.50 0.75 y después de un año y medio de utilizar el nomograma de Wellington nos dimos cuenta que los cilindros quedaban hipocorregidos y que nos tocaba hacer retoques por 0.5 por 0.50 por 0.75 entonces son dos conceptos que intentan evitar la desviación de la esfera pero es más lógico compensar la esfera que hipocorregir el cilindro muchas gracias doctor un gusto Jessica acuérdate de la de la norma del 10% ¿no? o sea en la mayoría en astigmatismos mixtos o hipermetrópicos correcto sí o sea y en miópicos también si tú vas a hacer una ablación de un astigmatismo miópico en un paciente presbita no lo puedes dejar hipermetrópico tienes que dejarlo hemétrope o ligeramente negativo entonces siempre compensa la esfera con el cilindro si es esfera negativa le bajas si es esfera positiva le subes después de aplicar el nomograma listo gracias con gusto Andrés una pregunta Carlitos una observación no sé si estás de acuerdo es decir para lograr la corrección completa del astigmatismo pues compensando la esfera como dices depende del formato de ablación ¿cierto? es decir por cada dioptría del tipo de láser por cada dioptría de cilindro corregida en formato de cilindro negativo hay que compensar la hipermetropía consecutiva que quedaría y por cada dioptría corregida en formato de cilindro positivo hay que corregir es la posible miopía que pueda quedar en la esfera correcto por eso fue que apareció la ablación vitórica por ejemplo para manejar el astigmatismo mixto para compensar un poco eso y con todo eso siguen quedando hipocorregidos sí y si Carlos tú utilizas el nomograma que mencionaba Jessica que es el nomograma que trae de fábrica la máquina el cilindro queda más hipocorregido porque la máquina compensa corrigiendo expensas del cilindro directamente sacrifica digamos corrección del cilindro para no afectar la esfera sí ahí hay una serie de fuentes de error por ejemplo también otro error que a veces uno no lo tiene en cuenta es no alinear el eje del tratamiento con el eje del astigmatismo por eso los cilindros grandes es recomendable hacerlos con topo laser en el caso de la tecnología wavelength porque el topo laser que es un topógrafo de reflexión como yo les decía es capaz de determinar el meridiano más curvo el meridiano más plano y de alinear la ablación con ese meridiano más curvo con ese meridiano más plano entonces yo anulo el efecto matemático de Euler el 3.3% de hipocorrección ahora si el cilindro es pequeño de pronto el impacto no es tan grande pero cilindros ya grandes grandes hablamos de dos dioptrias en adelante pues ya tienen un impacto de hipocorrección entonces es la máquina es la medida recuerden un consejo sabio que es cansón pero es un chévere consejo utilicen su averrómetro yo siempre pido refracción pentacam y averrometría y las tres cosas me sirven y como les digo mi tasa de retoques es relativamente baja pero si tengo colegas que hacen retoque 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 si es retoque de la SEC riesgo de HACE riesgo de crecimiento epitelial riesgo de ectasia entonces pues eso hay que sopesar ahí entra muy bien una pregunta de Matilde en el chat muy interesante que estoy pendiente de tu respuesta que haces cuando el cilindro refractivo subjetivo el eje y la magnitud difiere del astigmatismo corneal por ejemplo el eje al cual corriges o como compensas lo que es el trayecto y lo que es cuando es astigmatismo interno o cuando es astigmatismo netamente corneal siempre si ustedes se dan cuenta bueno hay dos corrientes hay dos corrientes hay una corriente que es en la que yo estoy que es corregir el cilindro subjetivo pero hay otra corriente que dice corrija el cilindro topográfico que es lo que ocurre que el astigmatismo como vector tiene contribuyentes a nivel de la cornea y a nivel del cristalino entonces por eso en todas las diapositivas dice averigüe la refracción ciclosubjetiva y utilice el subjetivo del cilindro porque el subjetivo del cilindro es la suma del vector corneal más la suma del vector cristaliniano y uno lo puede ver claramente en el OPD cuando ustedes hacen su OPD prequirúrgico ustedes se pueden dar cuenta como a veces no coincide el vector de la cornea con el vector del cristalino si es un paciente joven y es una cirugía refractiva mi recomendación sería utilicen el cilindro subjetivo si es un paciente de edad y su cirugía va a ser de un lente intraocular tórico utilicen el cilindro corneano porque el cristalino sale de la ecuación pero como les digo hay colegas yo lo he visto que prefieren corregir el cilindro el cilindro de la topografía ¿puedo hacer un comentario? buenas noches claro Mati hola buenas noches buenas noches maravillosa tu exposición como siempre si hay hay el punto en esa decisión de corregir el cilindro subjetivo cuando el corneano es totalmente me parece que un punto importante a tener en cuenta es la edad porque sabemos que estamos hablando de cirugía en LASIC no estamos hablando de la ocular por supuesto que tu anotación me pareció muy clara y al lugar sin embargo estamos hablando de LASIC y en el OPD puede dar que el cilindro cristaliniano sea el responsable mayor del ciclo subjetivo la córnea puede tener una córnea o incluso una córnea que tenga un astigmatismo con un eje a 90 grados del subjetivo y ahí mi preocupación es que va a pasar con el paso del tiempo claro porque ese pasamiento cristalino va a cambiar ese cilindro empieza a manifestarse Mati empieza a manifestarse de hecho uno ve yo cuando son pequeños prefiero hacer un equivalente esférico en corrección para no inducir en la córnea lo que no tiene y entonces pero pero pues cuando el astigmatismo es importante que el equivalente esférico digamos ya no va a hacer una corrección subjetiva de calidad visual apropiada pues me parece interesante el abordaje que tú haces de siempre guiarse por el subjetivo por más que el corneano sea diferente sí 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 eso fue eso es de vieja escuela y la explicación es esa Mati lo que te acabas de decir y es que el cristalino contribuye como vector a la resultante final del subjetivo por eso uno siempre utiliza la vida en el momento pero a lo largo de la vida ese es ese es el grave problema yo no veo pacientes que de pronto a largo plazo empieza a salir un cilindrito chiquito y es porque el cristalino va perdiendo su efecto va perdiendo su acción y lo que medimos inicialmente a los 20 años pues a los 30 de pronto va a quedar ahí algo sí yo por eso yo siempre yo creo que si la discrepancia es mucha y el cilindro es alto y la discrepancia es mucha podría ser no candidato a cirugía fotorrefractiva para no inducir un cilindro cruzado ahí en la córnea lo que lo que el doctor Galvis hacía es lo que lo que dice Mati y es tomar un promedio entre uno de los dos cilindros y el otro porque la realidad del cilindro subjetivo es verdadera para el paciente en ese momento en el tiempo pero a futuro no sabemos cómo va a quedar y entonces la tendencia es a que de pronto la córnea empiece a mandar en términos de magnitud y en términos de eje entonces yo me acuerdo que el doctor Galvis hacía la mitad como el promedio entre el uno y el otro entonces aquí hay digamos que las dos corrientes como yo les decía yo siempre me inclino por la corriente del cilindro subjetivo pero tengo colegas y he visto colegas que hacen el cilindro topográfico y colegas que hacen el promedio de las dos ok muchas gracias con gusto muy bien André o Carlitos que otras preguntas ven por ahí si tenemos más bueno acá hay una de la doctora Claudia buenas tardes muchas gracias doctor muy interesante tengo una duda el tono del cuerpo ciliar lo tiene en cuenta para calcular la esfera teniendo en cuenta que con cicloplegia es de un diámetro puede llegar el tono varía normalmente uno considera que el tono puede ser de 0.25 a 0.50 y en los pacientes jóvenes uno puede dejar como yo les decía un poquito de hipermetropía aquí salta un interrogante que yo siempre he tenido y que les pido el favor me ayuden a averiguar cuál es el motivo la causa la circunstancia y es que si yo tengo dos pacientes jóvenes de 20 años uno completamente neutro y el otro con 0.25 positivo el paciente de 0.25 positivo ve mejor no sé por qué yo pienso que es el tono muscular entonces el tono muscular sí se debe tener en cuenta especialmente en pacientes jóvenes como yo decía tal vez en la en la tercera diapositiva en el paciente joven uno puede dejar un poquito de hipermetropía porque pues la tolera y no puede ser tan crítica pero en el paciente de edad el tono muscular se disminuye de hecho pues la presbicia es una pérdida de la acomodación normal y ese paciente se vuelve completamente intolerante incluso a rangos hipermetrópicos tan bajos como 0.25 0.50 entonces yo pienso que ahí juega un papel importantísimo la edad del paciente y la ocupación del paciente y las dos cosas hay que tener las en cuenta para considerar eso listo doctor el doctor Bayron Gómez ¿qué porcentaje está haciendo ¿qué porcentaje está haciendo cirugía superficie y qué proporción personalizada y en qué casos? buena pregunta Bayron gracias me puso en evidencia Bayron personalizada casi todos ya por topografía por topolizer que es el sistema que tenemos en la sociedad de cirugía ocular y estaba haciendo una revisión y la mayoría de cirujanos casi el 90% hacen personalizada por topolizer independientemente de que el paciente tenga astigmatismo o sea esférico casi todo el mundo hace por topolizer y personalmente yo hago más cirugía de superficie que cirugía la SIC hago mucha 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 cirugía de superficie los dos temores grandes cuando uno le explica al paciente oiga vamos a hacer una cirugía que es más segura porque realmente es más segura que induce menos ojos secos y que va a tener una calidad visual mejor cuando el paciente entiende ese concepto realmente acepta la propuesta yo le digo mire su incapacidad va a ser de 8 días le va a doler terriblemente obviamente el manejo de la cirugía de superficie es especial alguna vez lo discutimos en una charla en la que ustedes también me invitaron hay que utilizar AINES hay que utilizar opiáceos de última generación hay que utilizar lente de contacto pero muchos pacientes aceptan ese negocio tiempo de recuperación y dolor por seguridad a largo plazo entonces hay pacientes obviamente el paciente que viene del extranjero que es colombiano y que va a estar 3 días pues si la córnea da de pronto pero yo prefiero la cirugía de superficie y siempre personalizada gracias Bayron gracias Doc el doctor Juan Ortega ¿cuál es tu opinión sobre las regresiones en hipermetropía? mi opinión es que yo por eso hago todo para hipercorregir al paciente porque hay varios factores que generan hipermetropía como dijimos primero no hacer cicloplejia si ustedes no hacen cicloplejia van a tener hipermetropía o una medida mala que son como los más comunes pero también un lecho de resección insuficiente va a generar hipermetropía si mi charnela quedó muy grande si mi flap quedó desentrado esa falta de ablación se traduce en hipocorrección pero además en inducción de cilindro o sea lo peor de los dos mundos porque ustedes le pueden dejar al paciente el cilindro hipocorregido escuchen esto ustedes pueden tener un cilindro hipocorregido y el paciente puede estar feliz pero si ustedes le cambian el eje al cilindro eso es terrible así sean 0.50 de cilindro en tercer lugar la relación ablación dioptría corregida lo que dijimos 0.87 yo hago una dioptría de hipermetropía eso no me va a incurvar una dioptría de curvatura no el paciente no va a quedar en 45 va a quedar 0.87 más en tercer lugar en tercer lugar la hiperplasia epitelial que mostrábamos en esa en esa diapositiva del corte histológico y en cuarto lugar se puede presentar en pacientes con la edad en virtud del cambio del índice refractivo del cristalino entonces son más factores los que intervienen para que la hipermetropía se hipocorriga por eso es que yo soy tan exagerado en hipercorregir la hipermetropía Juan hola hola Andrés hola Juan que gusto que más estaba calladito por aquí te estaba escuchando pero es que es que existe un grupo muy grande de pacientes que uno observa por ejemplo tengo la cabeza de los que se hace monovisión al cabo de 4 o 5 años el ojo que estaba va a ser que va a ver perfecto de lejos y el ojo que estaba de lejos está como en 3 diopterías de hipermetropía de manera que eso lo has visto seguramente muchas veces sí mucho unos tiempos se pregunta pues ese tema como esa digamos como esa caída refractiva tan violenta que tienen los hipermetropes cuando empieza la presbicia que aparece la hipermetropía en todo su furor y entonces estos pacientes se vuelven un dolor de cabeza sí es correcto es decir la pregunta nada más en ese sentido ¿qué porcentaje de pacientes tú crees que acaban perdiendo corrección quirúrgica no tanto que induzcan o aparezca hipermetropía nueva sino que pierden corrección lo que la córnea sea plana hablabas del crecimiento epitelial etcétera yo creo que el porcentaje es grande también depende mucho del tipo de láser sí yo no sé si tú te acuerdas Juan pero láseres de primera generación láseres de amplio se hipocorigen más todavía porque esos láseres no tienen zonas ópticas verdaderas son transiciones de ablación entre los puntos de disparo y realmente el surco que hace el láser sí es una ablación pero no no quita tanto tejido como lo hacen los láseres los láseres de flying spot ¿sí? por ejemplo las zonas ópticas que utiliza el 500 medibles incluso por topografía quedan perfectamente recortadas entonces también influye ese factor el tipo de láser ¿sí? además de todo lo que hemos mencionado pero pienso que por ahí fácilmente un 60 un 70% de los pacientes pueden perder corrección refractiva con el tiempo además los otros nuevos ya no son pero digamos los más recientes han mejorado mucho el perfil de ablación en la zona de transición entonces la córnea se comporta un poquitico más biomecánicamente más estable digámoslo así que con las primeras fórmulas que manejamos de hipermetropía ¿te acuerdas? perfectamente la lente de contacto que ponía Luis Ruiz en la mitad de la córnea pues es que es una historia compleja el tipo de ablación también influye Juan porque no es lo mismo tener un láser de un láser con un perfil de ablación top hat ¿sí? que tener un láser con un perfil de ablación gaussiano ¿sí? siempre hay que buscar un láser de ablación gaussiano en primer lugar porque la ablación hipermetrópica Juan es periférica y recuerden que las ablaciones periféricas están sujetas a una cosa que se llama el efecto coseno ¿sí? el efecto coseno ¿qué quiere decir? que cuando el láser pega en la periferia es menos eficiente que si pega en el centro porque hay una cantidad de luz que se refleja ¿sí? y puede llegar a ser una pérdida tan grande como el 20% en energía ¿sí? por eso es que hay algunos láseres que tienen una compensación en la periferia media extra para no perder ese tipo de corrección y ahora lo que sí es cierto es que los láseres de perfil gaussiano están virtualmente cero con efecto coseno ¿sí? es muy raro ver que un láser gaussiano tenga efecto coseno de acuerdo muy bien gracias gracias a ti Juan que chévere que estés aquí hombre que escuchar los que saben acá lo restrepo eso Carlitos por ejemplo sabe mucho de astronomía aquí estamos con los que saben cuando quieran hablamos de astronomía de astronomía aplicada ¿no? de Wayfront estoy de acuerdo perfecto así es doctor Andrés hay dos preguntas más usted me irá si las contestamos adelante para eso estamos del doctor Diego Unicarro doctor Andrés que viva Pasto vieguito que gusto mi paisano buenas noches doctor Andrés ¿qué más? hola Dieguito felicitándolo por la charla espectacular muchas gracias muchas gracias Dieguito cuéntemelo todo puntualmente la pregunta experiencia en cirugía refractiva post keratotomía radiadas hay una colección gigantesca de pacientes y honestamente yo no la hago nunca la hago pero resultados pésimos hasta ahora de otros médicos no sé si algún consejo recomendación o preferiblemente no tocarlo sí prudencia 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 Diego desafortunadamente si nos enfrentamos a mucha keratotomía radiada yo opero tengo algunos casos de keratotomía radiada aun cuando realmente le saco el cuerpo le saco el cuerpo Diego en primer lugar porque son córneas que estructuralmente están comprometidas en segundo lugar porque son córneas cuya calidad visual es muy mala tanto por las cicatrices como por el aplanamiento y en tercer lugar porque en el tiempo son córneas que a veces no son estables entonces condiciones condiciones para hacer para atreverse a hacer una de estas cosas en primer lugar que topográficamente los hallazgos sean estables en el tiempo y cuando digo en el tiempo es por lo menos tres años Diego o sea no se meta a hacer una cirugía refractiva en un paciente de estos sin mínimo seguimiento de tres años y que el pentacam esté igual en el primer año en el año dos y en el año tres porque generalmente son córneas que se pueden ectasiar en segundo lugar el paciente tiene absolutamente prohibido Diego Negarro tocarse los ojos si los otros pacientes no se pueden tocar los ojos estos menos y tiene que utilizar gafas de protección cuando haga deporte o cuando tenga alguna actividad física simplemente por el hecho de que he recibido ya tal vez seis pacientes el último aquí en el militar estoy en el hospital militar en este momento esta es la biblioteca del hospital militar con un trauma leve el nieto de cuatro años le tocó el ojito al abuelo y se abrió el ojo como una naranja entonces pacientes tienen que utilizar protección y si el paciente cumple esas condiciones es juicioso y sigue con usted a pesar de que usted lo rechaza yo me atrevo a hacerlo una trans PRK entonces no toco el epitelio porque me ha ocurrido que cuando quito el epitelio con alcohol y con una espátula el hecho de liberar el tapón epitelial que tiene la incisión abre la incisión cambia inmediatamente cambia la refracción cambia la refracción intraquirúrgicamente Diego aplana se aplana más mejor dicho es un claro o sea esa es una una cirugía sin token touchless surgery usted tiene que lo que uno está viendo es que esa corte de pacientes ya son pacientes usualmente ya más de 50 55 años correcto además se le suma la presbicia exacto entonces ya lo que está haciendo es apenas hacen catarata pues le hago su cirugía catarata pero 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 usted le está colocando un lente a una córnea muy plana o sea que de pronto lo deja de métrope pero la calidad visual no va a ser tan buena ahora que es lo que se puede hacer o lo que yo he hecho en esos pocos pacientes es que al hacerles la trans PRK la córnea se incurva y queda dentro de un rango que es más normal que el que tenía el paciente y al hacer una cirugía en la que no se toca el ojo el defecto refractivo no migra intraquirúrgicamente entonces no toque el epitelio quite el epitelio con láser hago una zona óptica de 6.5 o de 7 y acto seguido dispare su láser con el tratamiento refractivo y en esos casos usted tiene un factor de predictibilidad muchísimo más alto que si quitara el epitelio con alcohol o que si le hicieron la SIG realmente no le haga la SIG a estos pacientes el doctor Gabriel Child en su trabajo de presentación a socórnea en el año en el año 2012 presentó un trabajo en el que mostraba los resultados de la SIG en pacientes con queratotomía radiada y el 82% de los pacientes sectasiaba ¿sí? porque usted tiene unos cortes a manera de pizza a manera de pie y en el paso del microquerátomo está convirtiendo 8 cortes en 16 entonces la córnea se desestabiliza mecánicamente entonces si le va a hacer algo al paciente hágalo con prudencia y que sea una trans PRK y ojalá el paciente sea hipermétrope ¿sí? para que la córnea que está muy plana usted la devuelva a una curvatura más normal y después puede calcular más fácilmente un lente intraocular perfecto doctor André muchas gracias Dieguito me encanta saludarlo doctor mil gracias doctora Adela adelante Adelita buenas noches Andrés hola solo hacemos PRK ¿a qué pacientes hipermétropes les podemos decir que sí? ¿y a qué pacientes con sospecha de hectárea o hectárea frustra les podemos decir que sí? a ver primera parte de la pregunta Adela o sea si haces hipermetropía con superficie sí yo hago hipermetropía con superficie hay que también destacar algún problema las hipermetropías con superficie tienen tendencia hacer más hipermétropía ¿sí? entonces simplemente por la ubicación anatómica de los keratocitos los keratocitos están más en la parte de la periferia media que en la parte central entonces cuando yo quemo esa periferia media pues el keratocito se va a sentir estimulado y eventualmente voy a tener la posibilidad de tener más hipermétropía más largo los esteroides incluso en algunos pacientes dejo esteroide sistémico ¿sí? inyecciones de esteroide de depósito sin suspender rápidamente el esteroide tópico y lo voy modulando el esteroide tópico de uno de concentración alta perdón de alta potencia a uno de potencia baja y generalmente termino con loteprenol y el loteprenol lo prolongo lo que más se pueda y obviamente hay que ser absolutamente contundente en la exposición a la luz ultravioleta esos son pacientes que por lo menos durante seis veces no se pueden dejar ver del sol ¿sí? entonces eso es lo que hago en los pacientes hipermétricos más cuidados que los que puede tener un paciente mióptico y la segunda parte la pregunta era ¿cuál Adela? Selección de pacientes con ectasia frustra por ejemplo que corrijan 20-20 tengan 35 años me da miedo yo soy una gallina Adelita tú me conoces me da miedo si hay colegas yo he visto y hay colegas que lo hacen muy bien que tienen una ectasia frustra en un paciente las condiciones son las siguientes primero la edad segundo la magnitud del defecto tercero que la ablación sea de menos de 50 micras ¿sí? entonces eso es lo que yo he visto que hacen yo no lo hago pero cuando yo programo el láser hay colegas que dicen mire este paciente tiene un queratocono tiene un frustro hagámosle esta ablación funciona muy bien con el topolizer el topolizer es capaz de medir la simetría que tiene la córnea la compensa muy bien en pulsos de ablación sobre la superficie ah bueno y la otra cosa es que siempre superficie ¿no? nunca la SIC nunca 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 la SIC y yo me encargo de cuadrar la zona óptica me encargo de darle prioridad al astigmatismo y a las aberraciones y si queda algún residual preferimos dejar un residual de esfera pura ¿sí? entonces si el paciente le va a caer un residual yo no le apunto a un residual astigmático le apunto a un residual miópico le dejo digamos menos una dioptría de miopía ¿sí? porque es importante Adelita cumplir la norma de las 50 micras ninguna ablación en un paciente de estos se debe hacer con más de 50 micras pero como te digo personalmente yo no lo hago no sé si hay alguien más aquí con experiencia Carlos Blanco o Juan Guillermo sí sí son casos muy especiales pacientes pacientes ojalá mayores de 35 edad muy bien que ya son ectasias pues completamente estables ectasias grado 1 o 2 con muy buena paquimetría fórmula refractiva bajita y que logren 20-20 con la corrección aérea en esos casos para defectos miópicos sobre todo lo hago asociado siempre a cross-linking por supuesto como protocolo de Atena estoy de acuerdo pero sí tengo casos contados con excelente resultado y estabilidad después de muchos años pero cumpliendo esos requisitos de la edad de la estabilidad fórmula bajita que logren 20-20 y con una buena paquimetría y asociado siempre a cross-linking la esfera residual no sea muy alta porque entonces el paciente no lo percibe como mejoría si uno deja al paciente por debajo de una dioptría de esfera miópica a estar muy contento pero si dejas 2, 2 y media el paciente no lo percibe como una mejoría importante siempre tiene el riesgo que el paciente ponga una respuesta completamente inesperada y el peor muy importante lo que dice Carlos Blanco en este caso acerca de la estabilidad es muy importante para tocar esas córneas que no es lo más adecuado es decir es un concepto bastante polémico pues tocar córneas que no pero entendemos todavía muy bien cómo se comportan mecánicamente gracias Juan muchas gracias muchas gracias y tu averrómetro favorito Tracy Einstein hay muchos muchos de mis favoritos mira que me ha dado una sorpresa muy buena el averrómetro tipo Harman Schack del Pentacam AXL Wave sí o sea es tener en una sola máquina todos los juguetes sin tener que transcribir datos ni hacer cosas raras porque si no a uno le toca andar con las hojas del OPD con las hojas del Pentacam con las hojas del biómetro y inventarse cosas pero acá tienes lo mejor de los tres mundos topografía de alta reflexión con longitud axial de alta precisión tipo Iron Master y con averrometría tipo Harman Schack entonces me ha gustado mucho la experiencia de AXL Wave y mi averrómetro hasta hace un tiempo favorito todavía es mi favorito es el OPD de NIDEC sí el OPD de NIDEC es fantástico el único pero es que es un topógrafo de reflexión sí o sea es un topógrafo que que pues solo te está mostrando una cara de la córnea pero como averrómetro la máquina es increíble sí sobre todo para entender los conceptos de calidad visual la información la data que te presenta la máquina es muy visual es muy bonita de entender es muy repetible puedes tomar decisiones pre quirúrgicas como les digo yo con ese averrómetro mido la pupila para poder cuadrar mi zona óptica entonces mis averrómetros preferidos creo que son esos dos el 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 doctor gracias gracias Adela Rosa André señor seguimos como quiera quedan 65 todavía bueno quiero preguntar bueno la doctora Vivian quiero preguntarle Vivian sí cuéntamelo todo Vivian prenda la cámara a ver estará bueno cuál era la pregunta de Vivian quiero sin cámara pero dale bueno sin cámara dale definitivamente consideran que a mayor zona óptica garantizamos a largo eh lujazo más la 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 estabilidad y la calidad visual y si el caso lo permite garantizamos a largo plazo la calidad visual y la la pregunta es esta Andrés la pregunta es esta tenemos un paciente miope que la plataforma nos dice hágale 65 pero usted le puede poner 68 773 y le da para dejarle un ST perfecto. Entonces, ¿cuál sería el parámetro para decir, bueno, hagamos 6, 5, 6, 8, 7, 7, 3? Y definitivamente lo que mi experiencia me da es que a mayor zona óptica, pues la estabilidad y la calidad óptica es mucho mejor. Y entonces, ¿tú qué opinas? Sí. Hay que hablar de dos estabilidades. Una es la estabilidad refractiva y la otra es la estabilidad biomecánica. La estabilidad refractiva está relacionada con la magnitud de la zona óptica, estoy completamente de acuerdo, pero la biomecánica es inversa. Si yo hago una ablación muy grande, eventualmente puedo tener debilitamientos de la pared posterior. Entonces, lo que yo hago es que tomo dos programaciones, una con zona óptica grande, otra con zona óptica más pequeña, pero incremento la transición. En la quinta, mentiras, como en la decimosegunda diapositiva, Vivian, mostramos que uno puede jugar con el láser. Yo puedo hacer una zona óptica, por ejemplo, en el módulo T-CAD del X500, con décimas de dioptría, perdón, con décimas de milímetro. Yo puedo hacer, con el módulo normal, mi zona óptica va en 6, 6, 5, 7, ¿sí? Lo cual no es muy lógico porque las pupilas no siguen esa medida. Entonces, en el módulo T-CAD, que es un módulo especial de programación del láser, yo puedo escoger zonas ópticas con punto 1. Puedo colocar esta zona óptica, hágamela de 5.8, 5.9, 6.1, 6.2, etcétera. Ese es el módulo de programación fina. Pero además, puedo jugar independientemente con la transición. Entonces, ¿cuál es lo bueno de hacer esto? En primer lugar, que estás personalizando, entre comillas, la zona óptica para la pupila medida. Y en segundo lugar, puedo utilizar una transición de cualquier tamaño, en la que no voy a tener riesgo de consumo de tejido. Recuerden lo que decíamos, la zona óptica principal se somete a la ley de Monnerly. La zona óptica de transición, no. Y la zona óptica de transición es complementaria y suaviza hacia la periferia de la zona óptica principal, en primer lugar, para bajar los hombros de la ablación. Y en segundo lugar, para controlar la aberración esférica que se genera a expensas de la zona de ablación. Entonces, yo siempre le hago trampa. Yo no me quedo con lo que me dice la máquina, sino miro dos o tres programaciones, veo en cuál tengo el mejor perfil y en cuál tengo la mayor cantidad de estroma posterior. Sí, yo trato de sacar siempre lo mejor de los dos mundos. Pero, haz esa trampa. ¿Qué láser tienes tú, Vivian? Yo trabajo a veces con un Shwing y con el Wavelength. Lo puedes hacer con los dos láseres. ¿Sí? O sea, simplemente es en el Shwing, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero puedes programarlo de esa manera. Y en el Wavelength, el módulo de topografía. tú puedes manejar independientemente las dos zonas. Y es muy interesante porque los pacientes no pierden calidad visual y las coronas quedan gruesitas. Doctor, mil gracias. Bueno. Ya terminamos las preguntas, Doc. Ok. Andrés, gracias. Gracias a ti, Vivian. No sé si... Excel. Gracias, hombre. Excelente. Una masterclass. Muchas gracias. Muchas gracias. le agradecemos mucho. Muy amables. Un abrazo. Gracias. Gracias, Francisco. Y el éxito da cuenta de las personas que todavía a estas horas están vinculadas. Y las preguntas. Es cierto. Cuando hay preguntas y bastantes es que la cosa gustó. y que estaba interesante y los mantuvo bien entretenidos. Así que un abrazo y un agradecimiento muy especial. No, con todo el gusto, con todo el cariño, Francisco. Muchas gracias. Nunca queremos dejar de... Nunca queremos dejar de... Muchas... Recuerden que quedó grabado. Después Andrea se encarga. Sí. Un abrazo, Andrés. Un abrazo, Carlitos. Gracias. Fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias.